Bueno, buenas noches a camaradas, a la directiva, a los compañeros y compañeras diputados y compañeros y compañeras de este equipo de gobierno. Para decir lo que ha hecho la revolución bolivariana en el año 2010, necesariamente tenemos que enmarcarnos en todo el proceso revolucionario, porque resulta que lo que se hace en educación en un país que habla de cómo se abordan a la juventud y cómo se conforman las nuevas generaciones, significan procesos que toman mucho tiempo para que se puedan ver los resultados. De manera que para nosotros presentar los resultados de 2010, tenemos que irnos también a ver en qué situación estábamos cuando comenzó la revolución. Y lo primero que tengo que decir es que las universitarias y los universitarios veníamos luchando desde la década de los 80 en las calles, en los diferentes foros públicos para impedir que se privatizara la educación universitaria, que venía con un proyecto que estaba caminando por diferentes vías, uno que tenía que ver con el desfinanciamiento a la educación superior. Lentamente se venían agotando los presupuestos, se venía paralizando lo que era el crecimiento de las universidades públicas para que crecieran las universidades privadas. Pero por otra parte, un cambio en la composición social de quienes ingresaban a la educación universitaria y eso está demostrado en diferentes investigaciones. De modo que ese carácter elitesco con el que se vino avanzando durante la democracia puntofijista se rompe justamente cuando llega la revolución en el año 98 y particularmente con el proceso constituyente que tiene su pico en la elaboración de la nueva constitución. Allí justamente cuando se señala, es cuando se señala que la educación y el trabajo son los dos pilares fundamentales para alcanzar la dignidad del pueblo, que es a fin de cuenta lo que persigue la transformación contemplada en el proyecto de país. La educación y el trabajo aparecen entonces con rango constitucional y no solamente eso, sino que en el debate constituyente, cuando se define el papel de las universidades, es cuando se logra que la autonomía universitaria, por la cual se habían quedado muchas vidas en el camino, alcance el rango constitucional con el artículo 109 de la constitución. Pero además tenemos que señalar que también en ese marco constitucional no podemos dejar afuera el artículo 110 que le dio rango constitucional a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y los sistemas de información. Y convierte al Estado en garante y responsable del desarrollo de la ciencia y la tecnología para que dejara de ser una actividad marginal dentro de la sociedad y se convirtiera en una actividad fundamental de la transformación de nuestro país. Esa transformación de la cual somos partícipes, todo el pueblo venezolano y que se está construyendo sobre la base de las políticas públicas expresadas en programas, expresadas en misiones, pero sobre todo soportadas en la organización y la movilización del pueblo en la educación universitaria, ha tenido varios rasgos fundamentales. El que señalaba con relación al carácter constitucional que se le da a la educación, a la autonomía, a la ciencia y la tecnología. Pero luego también la ley de educación aprobada en el 2009, la ley orgánica de educación, desde sus artículos 32 al 36, se los dedica exactamente a lo que tiene que ver con la educación universitaria. Tenemos que señalar también lo que ha significado el fortalecimiento del papel del Estado en la conducción de la política universitaria con la creación del Ministerio de Educación Superior en el año 2002. Y luego, lo más importante, lo que realmente le llega al pueblo y que lo saben los pescadores, que lo saben los indígenas en Perijá, que lo saben los señores que venden helados en las calles, que cuando uno se acerca le dicen, usted no es la rectora de la Universidad Bolivariana, mi hijo estudia allá y yo también. que también lo saben los miles de graduados cada año, cuando nos dicen, gracias, porque yo duré 20 años, 26 años, 25 años para poder ingresar a una universidad y por fin estoy logrando el sueño de mi vida. Cuando le dicen a uno, no importa si no puedo ejercer porque ya yo tengo 70 años y yo lo que he hecho toda mi vida lo voy a seguir haciendo, pero hoy me siento digno porque he podido alcanzar un sueño que creí que jamás lo podía conseguir. Esa es la dignidad. Eso es lo que le está dando la revolución al pueblo venezolano. ¿Cómo ha logrado la revolución precisamente que se alcancen esos niveles y esa conciencia de dignidad que está dando la revolución? Bueno, podemos señalar la creación y activación de nuevas instituciones de educación universitaria. Durante los 10 años anteriores a la revolución se habían creado 5 universidades en el país. En los 10 años que lleva la revolución se han creado 23 instituciones de educación universitaria. de las cuales 7 se crearon en el 2010. Pero no solamente es la creación de universidades, sino que eso está soportado sobre una visión completamente inédita de lo que debe ser la educación universitaria. Que está participando directamente en la nueva configuración del territorio, que es la universidad comprometida con la inclusión, que hace que nuestros estudiantes participen desde el inicio de su formación en las comunidades, de manera que tengan una apropiación exacta de lo que son las realidades que vive nuestro pueblo. Además, la educación universitaria se ha dedicado a garantizar lo que está como derecho constitucional, es el derecho a la inclusión. Y ese derecho se expresa en la composición por género. 60% de las mujeres forman parte de la matrícula universitaria, perdón, de la matrícula universitaria 60% son mujeres. Tenemos 22.254 personas que corresponden a pueblos indígenas, que nunca hubieran tenido derecho a la educación de no haber sido por la revolución bolivariana. Pero también la educación universitaria se está ocupando de las personas privadas de libertad. Tenemos en este momento 2.800 personas que están cursando estudios universitarios con aldeas que funcionan dentro de los centros de reclusión. Y ahí podemos señalar, y yo he pedido por favor que me coloquen la lámina número 2, para que veamos en términos globales lo que ha significado la inclusión. Cuando nosotros tenemos un crecimiento de la matrícula universitaria en los años que lleva la revolución de 192%, las barras rojas lo pueden señalar. Nosotros pasamos de 785.285 estudiantes universitarios que teníamos en el 98 a 2.293.914 estudiantes al cierre del 2010. Pero eso se ha logrado, no solamente con la creación de nuevas universidades. Y aquí pongo de relieve fundamental el papel que ha jugado la municipalización con la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana en todo el país. En cualquier rincón del país a donde usted vaya, invito a todos los diputados, los diputados revolucionarios y los diputados de la derecha para que verifiquen que en cualquier rincón se van a encontrar estudiantes de la Misión Sucre o de la Universidad Bolivariana. Y se los encuentran, sí, ciertamente con carencias, ciertamente con dificultades, nosotros tenemos conciencia de las dificultades con que lo hacen, pero lo hacen con total entrega porque saben exactamente lo que significa y lo que es la diferencia entre tener el derecho a la educación y no tenerlo porque son justamente ellos quienes vienen de las familias que nunca tuvieron el derecho a ingresar a una universidad. Igualmente, acompañando las políticas de inclusión, tenemos que decir que la modificación del sistema de ingresos a la educación universitaria con la creación del Registro Único Nacional de Ingresos que ha venido garantizando que se vaya teniendo un ingreso más equitativo, aunque todavía es un proceso en plena construcción. La educación universitaria, soportada en los conceptos y los principios de nuestra revolución, nos ha llevado a las universidades y nuestro sistema se abra a la solidaridad internacional. Y en ese orden, las universidades venezolanas y particularmente las universidades creadas por la revolución, tienen en este momento 2.828 estudiantes provenientes de 48 países del mundo. Entre ellos, algunos menciono Gambia, Bolivia, Haití, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia, Nigeria, son algunos de los países donde estamos recibiendo estudiantes. Tengo que decir que en el año 2010 se crearon 7 universidades, pero hay un elemento bien importante, es que la UNESCO reconoció a Venezuela también en materia de educación universitaria y nos colocó como el país, el quinto país en el mundo con mayor tasa bruta de matriculación universitaria y el segundo en América Latina. Ahí podemos ver la lamina 1, por favor. Se crearon 32 programas de formación, 32 programas nacionales de formación que están dirigidos a formar profesionales en áreas prioritarias para el país, que en su diseño son absolutamente novedosos en lo que tiene que ver con la configuración de un subsistema universitario que verdaderamente responda a las necesidades que tenemos en este momento. Tenemos que decir que se graduaron en el 2010 87.432 estudiantes, lamina 5. 87.432 estudiantes que egresaron de 24 programas de formación de la misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela. De ellos, 71.640 con grado ya de licenciado y 15.792 como técnicos universitarios. Paso más rápido y tengo que, para finalizar, señalar que el proceso que se está dando en Venezuela con relación a la educación universitaria es un proceso que va a tener impactos fundamentales en lo que significa el buen vivir para las próximas generaciones, en lo que significa tener profesionales dignos, comprometidos con la patria, en lo que significa tener la posibilidad de crear el conocimiento necesario para la transformación y sobre todo para abordar los problemas que todavía sufren nuestra población. Eso es lo que está haciendo la educación universitaria en el marco de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias.